Se anunció que esta semana podría salir una orden de aprehensión contra Evo Morales. Asegurá que existen denuncias penales en su contra por los delitos de terrorismo y sedición. La oposición asegura también que el exmandatario debe responder ante la justicia. Sin embargo, desde el MAS aún no se pronuncian. Durante este pasado fin de semana, la presidenta del Estado, Yanine Áñez, manifestó que en esta semana se podría emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales por los delitos de terrorismo y sedición. El secretario ejecutivo de Demócratas se refiere al tema... Tendrá que rendir cuentas ante los bolivianos por el fraude electoral, por la corrupción de 13 años y 10 meses, por el autoritarismo, por la violación de los derechos humanos que se dieron a muchísimos ciudadanos, por la violación a la prensa, por el hostigamiento a los medios de comunicación. Tantos y tantos casos del gobierno del MAS que están ahí pendientes. El cívico de Potosí, Marco Pumari, manifestó que toda persona que esté en deuda con la justicia debe responder. El pedido de la presidenta radica en el principio de autoridad, en el principio de la democracia y en el principio claro de que de una vez por todas se debe hacer justicia con Bolivia contra todas aquellas amenazas que el mismo señor Evo Morales hizo con la población boliviana. Sobre este tema, los dirigentes y parlamentarios del Movimiento al Socialismo aún no han respondido. ¡Gracias!